En la Copa Libertadores de América, Independiente Santa Fe será el único representante en los cuartos de final. El otro equipo que estaba en competencia quedó por fuera, Atlético Nacional. En el estadio Atanasio Girardot, el verde de la montaña tenía que ganar por una diferencia de dos anotaciones. Pero al final de los 90 minutos no pudo conseguir su objetivo y aunque ganó 1 por 0, quedó por fuera porque en el primer juego disputado en Manta, Ecuador, el cuadro eléctrico superó al verde Paisa 2 por 0. La única anotación del juego, Hernández, golpe de cabeza. Ganó Nacional, pero no le alcanzó para seguir en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.